¿Sani? Bueno, yo soy fanática y me encanta, una época me encantaba la jardinería y empecé a tener mi propia huerta y súper bien me resultaba, pero después bueno, me mudé de casa y la casa donde estoy ahora es muy chiquitito el patio y tiene así tipo desagües del techo que caen en los lugares donde yo podría plantar en las esquinas. Entonces bueno, me quedé sin eso. Mi hobby ahora o mi manía es teñirme el pelo. ¿Ah sí? Yo misma me tiño el pelo, yo me hago mis raíces, me hago mis reflejos, me hago mis oscuritos y cuando estoy nerviosa es peor porque así me juego luego. De repente ya encuentro así, ¿qué te pasa Sani? Y ya estoy tiñendo así el pelo. Es mi debilidad, pero también es mi facilidad en el sentido que tanto ya pasé por las peluquerías con todo lo que es la producción, de tener que estar, hace poco cumplí 30 años en televisión. Entonces que me iba fijando en lo que me hacían, preguntaba y después ya empecé a ahorrar tiempo porque te vas a la peluquería hasta las 4 horas, ¿verdad? Si sos mujer, que lo reflejo, que no sé qué. Entonces aprendí a hacerme yo misma y ahora mi diversión es teñirme el pelo. O Sani Coafer sería eso. Sani Coafer. Sani Coafer, vos dirías Sani Coafer, me imagino. Obvio, obvio, le dije, obvio, hay que tenerle. Porque bueno, hace mucho no le veo en vivo o en directo. Y digo, tío, vos cada vez más espléndida, ¿cómo es lo que ves? Así es, Sani, ¿eh? No, pero de verdad, te juro, aparte cuerazos, todo, no, genial. Pero no sabías lo del cabello, eso no sabías, te estabas enterando. Aparte, yo al contrario, yo juro que me teñí solamente para algo que tenía que grabar, para un cortometraje, pero yo soy re pro lo natural. Tipo, a veces tener que teñirme lo que ya crece tu raíz, eso no, por favor. Ya te llegara, ya te llegara. Bueno, depende. Pero ¿sabes por qué? Porque yo no me puedo a la peluquería mucho tiempo. Ay, yo tampoco. Y bueno, ahí está la solución. Porque yo mientras que tengo la tintura, estoy en la computadora, me voy aquí, en la casa, ¿verdad? Estoy haciendo mil cosas en mi casa. Y mixar el tiempo. Claro, no puedo estar cuatro horas en la peluquería. Yo también, igual.